Bueno, esto era por aquí Esto era Y esto era para abajo A ver si no está muy jodido Bueno Aquí no está Un poco jodido No está muy jodido Se está empezando a perder No está muy jodido No está muy jodido No está muy jodido No está muy jodido Ya está No está muy jodido No está muy jodido Un camino de la vida, yendo a la caja. Un camino de la vida, yendo a la caja. Un camino de la caja, yendo a la caja. Un camino de la caja, yendo a la caja. Un camino de la caja, yendo a la caja. Un camino de 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 la caja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.